¿Qué tal, estimados televidentes? Esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco, y bueno, uno de los departamentos más importantes de cualquier municipio del país o ciudad en el mundo es sin duda el departamento de bomberos, corporación conformada por gente comprometida y noble, apasionada por lo que hace y cuyos elementos están dispuestos todos los días a poner en riesgo sus vidas por el bienestar de los demás, aunque ni siquiera los conozcan. Por desgracia, también es uno de los departamentos más olvidados, al menos en México, donde aún no se les termina de reconocer su real valía. Es de todos sabido que los bomberos no solo trabajan para sofocar incendios, además atienden emergencias por sustancias peligrosas, inundaciones, cortos circuitos o rescatan a personas de accidentes de tránsito y salvan animales de todo tipo para reconocer su labor en México. Se conmemora el 22 de agosto como Día Nacional del Bombero. Esta fecha se eligió porque precisamente un 22 de agosto, pero de 1873, se fundó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. La dirección general del heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún nació el 15 de abril de 1976 en la administración del presidente Alfonso Alarcón Morali y como director estaba el capitán Roberto Castillo Montelongo. En sus inicios, perdón, la base contó con un oficial, un cabo y nueve bomberos y únicamente tenían como equipo un carro bomba, una pipa, una ambulancia y una camioneta pickup. Hoy en día cuentan ya con una plantilla superior a los 150 elementos, una flotilla de 42 o 43 unidades y seis bases en toda la ciudad, pero además tienen grupos especializados como la academia de bomberos, el área de rescate y salvamento acuático, rescate canino, rescate urbano, uno de los fundadores no sólo de los bomberos sino también de la Cruz Roja de Cancún es Benito Alejandro Hernández Calderón, originario de Yucatán, con más de 35 años de servicio y quien llegó a este destino cuando aún era parte del municipio de Isla Mujeres, pues a los tres meses de nacido llegó con sus padres, actualmente el amigo Benito es radiooperador en la base de bomberos de la región 100 y recuerda que también practicaba lucha libre en la entonces plaza de Toros, Silverio Pérez, estuvo en el 55 batallón de infantería en Chetumal, también formó la base de los bomberos en la capital del estado en 1979, después se creó la base de Cozumel y además apoyó para el nacimiento de los bomberos en solidaridad. Es casado, tiene tres hijos y uno de ellos también es bombero y por supuesto para Benito como para la mayoría de los bomberos de Cancún una de las situaciones más terribles fue el incendio de Plaza a las Américas en el 2007 porque además de que su hijo estaba de guardia, dos de sus compañeros Raúl Peraza y Roberto Barbosa por desgracia perdieron la vida, elementos que eran de su grupo e incluso fue instructor de uno de ellos. Benito Alejandro asegura que seguirá hasta su último día como traga humo incluso su sueño es formar un cuerpo de bomberos con puros voluntarios para apoyar a todas las bases que existen y como instructor certificado desde luego que puede capacitar a esos nuevos reclutas. Así como la de Benito, cada uno de los bomberos tiene una historia y anécdotas fascinantes dignas de ser contadas y escuchadas sobre todo por los niños y jóvenes que sueñan algún día en llegar a ser un héroe anónimo como todos y cada uno de los bomberos y es que es una profesión llena de satisfacciones al salvar muchas vidas pero también de sin sabores como uno que vivió José Pío Araos quien se quemó el 50% de su cuerpo por la explosión de un tanque de gas en la región 96 en un departamento de la región 96 lo que le provocó caer en coma por 20 días pero además lo alejó de su labor seis largos meses pero lejos de abandonar su trabajo él sigue desempeñando con la misma pasión esta labor desde hace 24 años recuerda que al principio no podía quedarse en los dormitorios de la central de bomberos y tuvo que dormir durante cinco meses en un sobre un cartón en una cancha de voleibol antes de que le dieran el alta como bombero y bueno regresando a esa explosión que sufrió del tanque de gas en un departamento de la región 96 su labor inspiró un joven que se convirtió en bombero un muchacho flaquillo de 21 años de edad de nombre Omar quien se interesó por la labor que realizaron los bomberos y lejos de asustarse por lo que había sucedido en ese domicilio cuando estalló el tanque de gas le nació la inquietud de ser bombero primero estuvo varios meses como voluntario hasta que consiguió su alta e inició su carrera que duró cerca cerca de 10 años de hecho llegó llegó hasta ser instructor pero por desgracia se nos adelantó por una por una enfermedad de amigo Omar Reos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y pues bueno la verdad personalmente me la podría pasar hablando de muchos amigos bomberos que he tenido la fortuna de conocer a lo largo de 16 años en Cancún y este solo es un pequeño pero sincero homenaje a todos los que conforman este cuerpo que en aras de salvar una vida arriesgan todos días todos los días la propia muchas gracias